Pueblo dominicano, en cumplimiento del establecido en el artículo 93, numeral 2, literal C y 94 de la Constitución de la República, comparezco como Ministro del Interior y Policía ante el Senado a los fines de presentar una rendición detallada de todo lo encontrado en el Ministerio de Interior y Policía al momento de asumir las funciones que me fueron asignadas por el señor Presidente de la República, Luisa Benader, así como las ejecutorias realizadas hasta la fecha, desde el 16 de agosto del año 2020 hasta este momento. En estos ocho meses de gestión hemos experimentado notorios avances en materia de institucionalidad. En virtud de lo anterior, quiero empezar detallándole los avances logrados en el Ministerio de Interior y Policía hasta este momento. A nuestra llegada al Ministerio de Interior y Policía, la institución sumaba los peores índices en materia de transparencia. Inmediato, tomamos todas las medidas urgentes para que todas las ejecutorias fueran transparentes y de fácil acceso para todos los dominicanos y las dominicanas. En efecto, fruto de estas medidas, la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental nos ha otorgado la calificación máxima de 100 puntos en cuatro ocasiones consecutivas. Seguidamente, iniciamos un proceso de capacitación del personal de compra para brindar un servicio transparente y acorde con la ley, cumpliendo con todos los procesos del Plan Anual de Compras. Se optimizaron los mecanismos de los procesos de compra para adquisiciones y entrega del producto final. Fueron publicadas en el portal transaccional y el portal del Ministerio las informaciones relacionadas con los procesos de compras, contrataciones y licitaciones. Hemos instruido a nuestro Departamento de Compras a los fines de auditar las compras hechas en gestiones anteriores. Y para ello, desde nuestra llegada, estamos realizando la compra del 50% de lo que se compraba en la anterior administración. Es decir, solo estamos comprando el 50% de lo que se compraba en la gestión anterior. Solo para citar algunos ejemplos, la licitación para combustible, que para el año 2020 fue realizada por 75 millones de pesos, para este año, pese a que el precio de los combustibles ha subido, la estamos realizando solo por 40 millones de pesos. Este Ministerio ha escuchado las preocupaciones de todas las comunidades del país en materia de seguridad ciudadana. Hemos colocado como el centro de nuestra gestión la participación ciudadana y atender las problemáticas particulares de cada localidad. En efecto, en los 158 municipios del país hemos instalado las Mesas de Seguridad Ciudadanía y Género, cumpliendo de esa manera con una meta presidencial. Pues, a nuestra llegada al Ministerio de Interior y Policía, solo estaban instaladas 10 mesas, pese a que hacía 7 años que se había emitido el Decreto 121-13. Es importante resaltar que el Ministerio de Interior y Policía dispuso de un presupuesto para el año 2020 de 39.491.982.904 pesos y para el año 2021 de 43.276.034.668 pesos. Finales del año 2019, el Ministerio de Interior y Policía realizó una licitación por la suma de 75 millones de pesos para la adquisición de combustible a ser utilizado en las diversas actividades del Ministerio durante el año 2020. La anterior gestión gastó en combustible en los últimos 7 meses y medio 51.500.000 pesos y nosotros, en igual periodo de 7 meses y medio, gastamos 15.053.500 pesos, lo que implica un ahorro al Estado Dominicano de 36.446.500 pesos en igual periodo, que equivale a un 70.7% menos que lo que consumía la anterior gestión. Es decir, se gastaban 6.437.500 pesos mensuales en combustible. Ahora esta Administración está gastando 2.150.000 pesos mensuales con un ahorro mensual de 4.287.000 pesos. Esta reducción fue lograda asignando combustible exclusivamente a aquellos servidores de la institución que así lo requieran, por sus funciones, sin que en ningún caso sobrepasara el 10% de su salario. Por ejemplo, el anterior Ministro de Interior y Policía tenía un consumo de combustible de 210.000 pesos mensuales en promedio, mientras que nosotros consumimos, por ese concepto, 30.000 pesos, lo que implica un 85.7% menos que lo que gastaba el anterior Ministro. A nuestra llegada al Ministerio de Interior y Policía, encontramos un consumo mensual por concepto de servicio de telefonías móviles, compuestas por flota abiertas, con minutos y data de 851.652 pesos mensuales. Realizamos una depuración de los recursos humanos que debían disponer de flota, limitando la misma exclusivamente a quienes les corresponde de conformidad con el manual de cargo, logrando en esta medida un ahorro de un 51.4%, es decir, nosotros gastamos en flota 415.046 pesos mensuales de combustible. Esta nueva disposición implicará un ahorro anual de 4.980.552 pesos al Estado Dominicano. Se encontró por igual una flotilla de 149 vehículos en condiciones de inutilidad y por consiguiente considerada para descargo, de los cuales la mayoría de los mismos aún tenían una póliza de seguro activo, pagada con recursos del pueblo dominicano, representando esto, un gasto innecesario para la institución. Tras estas medidas, el Ministerio de Interior y Policía se está ahorrando por este concepto de seguro de vehículo de motor, 1.471.053 pesos con 65 centavos al año. Como consecuencia de esta política de austeridad y control del gasto público en estos primeros meses de gestión, hemos logrado un ahorro de 246.175.117 pesos con 68 centavos. En los reglones de combustible, telefonía móvil, malvete, seguro de vehículo de motor y separación de personal que cobraba sin trabajar en el Ministerio de Interior y Policía. Todas estas medidas que hemos implementado en el Ministerio a los fines de crear una cultura de austeridad dan señales claras al pueblo dominicano de que los recursos del Estado deben ser utilizados con eficiencia y mucho más en medio de la crisis económica que atraviesa el mundo fruto del COVID-19. Bueno, en esta Administración el despilfajro no tiene cabida. Vamos a seguir cuidando cada centavo del patrimonio del Estado dominicano para que sea invertido de la manera más eficiente posible. Porque la buena Administración y la transparencia son el norte de esta Administración que encabeza el Presidente Luis Abinadero y es implementada por nosotros desde el Ministerio de Interior y Policía. Respecto a los recursos humanos del Ministerio de Interior y Policía se realizó un levantamiento del personal conforme a los expedientes que reposaban en esa dirección donde se pudieron detectar irregularidades en los mismos observando expedientes que no estaban creados de acuerdo a la nómina del Ministerio y otros con sólo la cédula y acción de personal de inclusión a nómina sin número de contacto, por lo que se procedió a excluir 617 empleados que no estaban restando servicio a la institución y mensualmente recibían salario por este concepto. Eso representó un ahorro de 6 millones de pesos mensuales que equivale a unos 72 millones de pesos en el año. Por igual se realizó un levantamiento de autoría física de personal por áreas a lo interno del Ministerio lo que nos permitió detectar las personas que se reflejaban en la nómina institucional pero no se encontraban en las respectivas áreas desempeñando funciones asignadas de acuerdo al cargo. Por lo que fue conformada una comisión de colaborador integrada por la Dirección Financiera y la Dirección de Recursos Humanos donde fueron validados los nombres, cédula, sueldo, supervisores inmediato y tipo de vinculación del colaborador donde pudimos detectar lo siguiente unas 598 personas cobraban sin prestar un servicio al Ministerio de Entrevía y Policía lo que implicaba un gasto de 11.423.917 pesos con 10 centavos mensualmente. A lo anterior se suma la existencia de supuestos programas con asignaciones presupuestarias por concepto de voceros, becados y flautistas para un total de 884 incluidos en este programa sin prestar o realizar ninguna función a favor del Ministerio de Entrevía y Policía lo que implicaba un gasto mensual de 3.138.698 pesos. Esta decisión se adoptó tras comprobar que dichos programas no estaban funcionando ni atendiendo a los lineamientos que provocaron su creación por lo que fueron suprimidos eliminados de esta manera eliminando de esta manera una carga a la nómina institucional del Ministerio de Entrevía y Policía. En este mismo orden se realizó una auditoría a los procesos que llevaba el Vice Ministerio de Almas junto a sus dos direcciones y se detectaron acciones ilícitas en los diferentes servicios ofrecidos por esta área consistente en cobrar ilícitamente por servicios extorsión, tráfico de influencia sustracción de expediente expediciones de carné con datos farso provocando así que se tomara la decisión de cerrar definitivamente este Vice Ministerio hasta que se realizara una investigación correspondiente. Esto provocó la exclusión de 51 personas que pertenecían a este Vice Ministerio a finales del año pasado. También se procedió con la realización de una auditoría a los procesos que lleva la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas COVA y se detectaron acciones ilícitas en los diferentes servicios ofrecidos consistente en cobro ilegal por permiso extorsión tráfico de influencia falsificación de permiso provocando así que se tomara la decisión de devincular todo ese personal. Esto provocó la exclusión de 557 personas que trabajaban en el COVA a los nuevos inventores del COVA que antes ganaban 9 mil pesos reciben un salario de 20 mil pesos y fueron contratados posterior a una depuración y entrenamiento para servir de manera eficiente y honrada. En atención a las medidas antes descritas en cuanto al gasto por concepto de recursos humanos a nuestra llegada en agosto del año 2020 encontramos una nómina con un personal de 3 mil 899 personas con un gasto mensual equivalente a 73 millones 201 mil 205 pesos con 46 centavos. Actualmente el Ministerio de la Policía brinda su servicio de manera eficiente con un personal de 1 mil 715 empleados con un costo para el Estado Dominicano por valor de 51 millones 753 mil 112 pesos con 80 centavos. Esto implica un ahorro para el Estado Dominicano de 21 millones 448 mil 448 mil 92 pesos con 6 centavos. Al inicio de la gestión se produjo una auditoría para verificar el funcionamiento del área de almas considerado considerando múltiples denuncias recibidas por distintos particulares. De esta investigación se concluyó que el área se desarrollaba con múltiples irregularidades que en general no había determinado un procedimiento con claridad ni una clara visión de las tareas lo que daba pie al trato discrecional así como prácticas de corrupción cuyo detalle no se aporta en el presente informe por ser objeto de una investigación más profunda y cuyo hallazgo fueron entregados al equipo de abogados designados por el Presidente de la República para recuperar el patrimonio público robado. Como resultado de la investigación la Dirección de Registro y Control de Almas fue intervenida en fecha 9 de diciembre del año 2020 con la devinculación de alrededor de 51 personas asimismo dispusimos la revisión de todos los procesos de armas a los fines de adecuarlo a las disposiciones de la Ley 631-16 la reestructuración del área en la que se presta el servicio a los usuarios así como la contratación de un nuevo personal este proceso de reingeniería tuvo como consecuencia la contratación de un total de 23 personas que fueron sometidas a una depuración y participación en cuatro talleres de formación en los nuevos procesos de armas y calidad al servicio hemos entregado formalmente a la Comisión de Abogados destinada por el señor Presidente de la República para la recuperación del patrimonio de bienes del Estado para el estudio y análisis el contrato de concesión de fecha 8 de agosto del año 2011 que le fue otorgado a una empresa para la construcción y administración del laboratorio balístico que realiza la captura de las huellas balísticas de las armas de fuego a los fines de estudio y que puedan verificar si en el otorgamiento de este contrato se produjo algún perjuicio económico en contra del Estado dominicano y de ser así den inicio a todas las acciones legales en procura de terminar el mismo toda vez que preliminarmente evaluamos una discrecionalidad y falta de transparencia por los siguientes motivos el contrato se firmó previo a una declaratoria de emergencia y seguridad nacional sin existir ningún motivo legítimo para tal consideración el contrato se firmó previo a una declaratoria de información reservada fue realizado de grado a grado esta concesión excesiva al interés nacional toda vez que no existe un equilibrio económico en el mismo el concesionario no tenía experiencia experiencia previa ni aval técnico ni económico el contrato fue suscrito sin la provisión de una fianza de fiel cumplimiento nos tomó por sorpresa observar que en este contrato el Estado dominicano asumió el costo total de esa inversión de 22 millones 789 mil 920 dólares que equivalen a la suma nada más y nada menos de mil 273 millones 957 mil 956 mil 528 pesos de los cuales ya el Estado dominicano ha pagado 19 millones de dólares que equivalen a mil 62 millones 100 mil pesos dominicanos en adición el Banco de Reservas financió con tasa preferencial la adquisición del inmueble de donde opera el laboratorio desde el año 2014 a la fecha los beneficiarios de dicho contrato han recibido aproximadamente la suma de 2 mil 644 millones 653 mil 200 pesos por parte de los licenciatarios de Alba de Fuego lo más grave de todo lo que nosotros hemos encontrado al evaluar este contrato es que información sensitiva del Estado dominicano de la más íntima privacidad de los ciudadanos está en manos de una empresa y no bajo el control y supervisión del Estado dominicano nuestra preocupación obedece al hecho de que normalmente cuando el Estado dominicano otorga una concesión es procurando que el beneficiario de la misma sea quien asuma íntegramente todos los gastos que implique ejecutar el contrato y por ello se justifican los beneficios para esa empresa sin embargo en este caso el Estado dominicano asumió el 100% del costo y para colmo el Estado dominicano recibe menores beneficios que la empresa concesionaria en el departamento de naturalización he encontrado múltiples irregularidades siendo la más grave la relacionada con procesos de naturalización realizada al margen de la ley en beneficio de personas que no califican para ser naturalizados utilizando información farsa para cuyos fines se cobraba irregularmente hasta la suma de 45 mil dólares por cada naturalización estos casos han sido denunciados y esperamos ahora que la justicia actúe en nuestra agenda para el porvenir se encuentran los siguientes planes implementar la estrategia integral de seguridad ciudadana mi país seguro que ha sido ampliamente socializada por todos los sectores de la vida nacional incluyendo este honorable Senado de la República y la Cámara de Diputados lograr la transformación profesionalización y modernización de la Policía Nacional para lo cual el señor Presidente de la República designó un grupo de trabajo mediante decreto adscrito al Ministerio de Interior de Policía profesionalizar la policía municipal en los 158 municipios del país con criterios homogéneos de selección y formación continua ofrecer todos los servicios del Ministerio de Interior de Policía desde la provincia de Santiago de los Caballeros tal y como prometimos al asumir nuestras funciones en un encuentro con los más diversos sectores de la provincia de Santiago diseñar consensual e implementar de conformidad con la ley un plan quinquenal en materia migratoria que permita al Estado Dominicano disponer de una política migratoria estable amparada en nuestra constitución y en nuestra ley mejorar y homogenizar los cuerpos de bomberos de la República Dominicana para que a nivel nacional se pueda ofrecer un servicio de calidad eficiente en tiempos oportunos y dotados de las herramientas y equipamiento que permitan mitigar las emergencias que se producen luego de esta rendición de cuentas sobre lo encontrado en el Ministerio de Interior de Policía las ejecutorias que hemos venido realizando y nuestro plan de trabajo para lo que resta del año nos ponemos a la disposición de los honorables senadores y senadoras para cualquier inquietud proceder a dar respuesta en el marco del ejercicio de las facultades constitucionales de la Constitución de la República que la Constitución de la República le confiere este es un ejercicio histórico que fortalece la democracia y permite la fiscalización de las entidades del Estado al tiempo de que brinda un espacio para periódicamente rendir cuentas de manera transparente ante el órgano que la ley y la Constitución ha asignado para tales fines muchísimas gracias distinguido señor Presidente del Senado y muchísimas gracias distinguidos senadores por permitirnos a nosotros cumplir con este mandato y esta solicitud hecha por el Honorable Senado de la República Dominicana